El Centro Cultural de Chihuayante, desde la Sala de Artes Escénicas, presenta la segunda temporada de Chihuayante Acústico. Un proyecto financiado por Corredor Biodigo. A continuación, dejo con ustedes a su anfitrión y amigo, Enrique Cruz Esneira. En esta oportunidad, una gran invitada. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Nuevamente aquí, en otra versión más de Chihuayante Acústico, y como invitado, por supuesto, el canto tradicional chileno. Hoy tenemos una gran invitada, una cantora, una integrante de conjunto folclórico, gran trayectoria. Me refiero a Trinidad Rivera Guevara. ¿Cómo estás? Bien, bien. Más conocida como la Trini. Sí. ¿Cómo te ha ido? Súper bien, súper bien. Súper bien, ¿dónde? En la vida. En la vida, en el canto. Estoy llenita, llenito mi corazón de muchas alegrías, muchas satisfacciones, de cosas que uno no espera en la vida, pero que a medida que ha pasado el tiempo, se han ido cumpliendo sueños. Y a veces no son sueños, son sueños inesperados, que eso es todavía anexo, porque uno ni siquiera lo soñó. ¿Quién te enseñó a tocar guitarra, Trin? La verdad, la verdad, la verdad, yo aprendí sola. Comencé aprendiendo sola, pero después en el colegio tuve un gran profesor, don José Miguel Barra, que me fue indicando cómo hacer los rasgueos, cómo hacer las notas. Y mi padre me compró un libro. Y yo a través de ese libro, que ahora no existe. ¿Qué libro es? Ni me acuerdo cómo se llama, porque lamentablemente lo perdí por prestarlo, lo perdí. Pero lo recuerdo, lo tengo en mi memoria, porque salía con fotografía donde uno poner los deditos acá. Y eso me ayudó mucho. Y unas personas que iban a la casa, que mi papá invitaba, yo le miraba los dedos cuando el señor se ponía su dedito y hacía sonar la guitarra. Y yo lo miraba, porque nunca me enseñó. Pero él se iba y yo quedaba con mi guitarra afinadita. Por lo tanto, trataba de memorizar lo que él hacía con la guitarra. Y ahí comencé. O sea que ese cancionero era música popular. Claro, traía de todo ese... y traía los temas que recuerdo, que ahora voy a cantar. Traía de todo, folclor, me acuerdo que traía Gracias a la Vida, todos esos temas que me aprendí en aquellos tiempos. Parece que era una constante, antiguamente, de dejar que los niños aprendieran solos. Como que de los adultos no estaba la dedicación de que pusieran los deditos. Era como dejarlos así nomás y que el niño aprendiera. Pareciera que a ti te tocó eso. Yo creo, sí, a mí me tocó eso. Y yo creo que también la gente que sabía, no sabía cómo enseñar. No tenía como la pedagogía, quizás, ¿cierto? No se les ocurría cómo enseñar. Porque yo siempre le pedía a ese caballero, que era de apellido, me acuerdo que era familiar de don Félix Sáez. Y él me decía, sí, chiquilla, sí, te voy a enseñar. Y nunca me enseñó. Y a veces, como dices tú, no sabían, no era por egoímo, no era por ese tipo de cosas. Sí, yo creo que sí, yo creo que eso pasó. Bueno, vamos a escucharte de esos temas que tú dices que aprendiste en esos entonces. ¿Con qué tema nos vas a deleitar ahora? Hay rosa baja la pierna, de usted, Soré. Muy bien. Ay, rosa baja la pierna, que se te asoma en la enagua. Mira que a los que te miran, la boca se les hace agua. Mira que a los que te miran, la boca se les hace agua. Mira que Blanquita va corriendo en la enagua. Mira que Blanquita se asoma en la enagua. Como que se asoma, como que se esconde, pero sin que sepas ni cuándo ni dónde. Como que se esconde, como que se asoma. Como que se fuera una blanca palomba. Ayer lavando en el río debajo de las pataguas, Si te arremangas del vestido y se te asoma en la enagua. Si te arremangas del vestido y se te asoma en la enagua. Mira que Clarita va corriendo en la agua. Mira que Blanquita se asoma en la enagua. Como que se asoma, como que se esconde, pero sin que sepas ni cuándo ni dónde. Como que se esconde, como que se asoma, como que si fuera una blanca palomba. Mi dueño me dijo un día, cuando me vaya mi hijita. Hágame un escapulario, con la punta suena agüita. Hágame un escapulario, con la punta suena agüita. Mira que Clarita va corriendo en la agua. Mira que Blanquita se asoma en la enagua. Como que se asoma, como que se esconde, pero sin que sepas ni cuándo ni dónde. Como que se asoma, como que si fuera una blanca palomba. Ay, Rosa baja la pierna, qué linda tonada. Esa fue la que te aprendiste en esos comienzos, entonces. Exactamente. En ese libro que perdiste. Sí. Por recordarte, qué malo soy. Oye, después me imagino que pasaste por muchos, tengo entendido que pasaste por algún coro también que te ayuda al canto. Pero estuviste integrando algún conjunto folclórico, me imagino. Claro, primero del colegio, después de la ancianza media. Y después, ya cuando fui mayor de edad, el primer grupo fue Tierra Bella, de acá de Chihuayante. Tierra Bella. Tierra Bella, sí se llamaba ese grupo. Ese conjunto pertenecía a... A Maciza. Sí, estaba bajo el alero de Maciza de Chihuayante. Ya. Sí. Buen conjunto ese, ¿eh? Muy bueno. He visto algunos registros. Buenísimo. Hacía un trabajo de proyección folclórica bien interesante. Sí, sí, muy bonito. Ahí aprendí lo que es la proyección folclórica. O sea, algunas técnicas igual, como estar en el escenario. No, hartas cosas. Eso fue como mi inicio en lo que es los grupos folclóricos. Y después seguiste integrando. Y después, sí, claro. Después se tuvo que terminar ese grupo y me fui a Pellín, que también estaba bajo el alero de Mapal, de la empresa Mapal, de Lorenzo Arena. Porque como vivía en Concepción, me quedaba relativamente cerca ir a los ensayos en Lorenzo Arena. Y ahí estuve 15 años, en ese grupo. No es poco, ¿eh? No es poco. 15 años. Sí, 15 años. También un grupo de proyección folclórica donde aprendí temas de... Se hacían puestas en escena de norte a sur. Así es que aprendí mucho, mucho. Bastante. De la música campesina, aprendió harto. Se trabajaba también eso ahí. Sí, se trabajaba también la música campesina, sí. Pero más en el Tierra Bella. Sí, más en el Tierra Bella. Pero en el Pellín era también casi más guaso, guaso, proyección. ¿Después? Y después estuve como dos años, poquito, también en el grupo Inchalán, porque mi hermano trabaja ahí y él me llevó allá. Estuve dos años. Y después dejé como entre seis y siete años, no hice nada. ¿Por? Tocaba la guitarra en mi casa, por trabajo y por enfermedad. Ya. Y después integré, bueno, ahí conocí, mis papás me llevaban al taller donde tú dirigías. Y comencé de a poquito, de a poquito me fui encantando de nuevo. No quería retomar la guitarra, tenía miedos. Había muchos miedos en mi persona de volver a retomar. Decía que para qué. Es como que ya, sentía como que ya había terminado mi etapa de canto. Y de tocar guitarra. Y luego, o sea, entre esas tú y otras personas me motivaron a que retomara. Y fui invitada al nuevo ente de Concepción. Y ahí estuve diez años. Y luego mis sueños, empezaron a renacer sueños. Ese taller que dices tú no es menor, porque ese taller se formó en Niebla Matinal, que es donde grabaste tu primer disco. Claro, por eso quería llegar, porque comenzaron los sueños en mí. Decía, oye, estar en un grupo de tonadas y grabar un disco. Lo veía como lejano, como un sueño que era muy lejano. Y se cumplió ese sueño. Y después fue que te motivamos a ir a participar del conjunto nuevo ente de Concepción. Exacto, sí, sí, la verdad que fue así. Sí, me emociona porque se cumplen los sueños. Sí, se cumplen los sueños ahí de poder viajar, hacer muchas cosas. De ir aprendiendo, porque esto es un eterno aprendizaje. Uno puede llegar, morir de viejo, pero siempre va a estar aprendiendo. La verdad es que en cada paso que he dado, he aprendido mucho. Y todos los días uno no termina como dices tú de aprender. Todo, 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 aprendí rasgueos, aprendí notas nuevas que no las conocía. Diferentes toquidos. Diferentes puestas en escena. Las cuecas balseadas. Los, no sé, como ya. Ahí en Neuventué también grabaste un disco. Hoy, sí, en Neuventué también tuve la oportunidad de grabar Amor del Alma, un disco de cuecas muy bonito. También me sentí muy halagada ahí tener ese honor también de grabar cuecas. Tampoco estaba en mi memoria o en mis pensamientos grabar cuecas, no, jamás. Pero se han ido cumpliendo esas etapas y feliz, mucha felicidad en mí. Qué bueno que la guitarra te dé felicidad, el canto te da felicidad y de eso se trata. Entréganos algún temita de esos que has aprendido en toda esta etapa de tu vida. Bueno, el tema que voy a interpretar ahora me lo enseñó el profe que estaba a cargo de ese grupo Pellín y del Tierra Bella. Y ahí aprendí la primera cueca balseada, tanto a tocarla con un toquido cojo, y aprendí que lo que era la cueca vaciada, que es diferente a la cueca guasa. Se llama La muerte se fue a bañar y es recopilación de Violeta Parra. La vida, la muerte, la muerte se fue a bañar, La vida y en el puente, en el puente la amargura, la vida y le robó, le robaron las cenaguas, La vida, la vida por andar, por andar con sus locuras, la vida, la muerte, la muerte se fue a bañar, Al pasar por andar, al pasar por el puente, la vida de San Francisco, me tope con la muerte, La vida me dio un pellizco, ay, al pasar por el puente, la vida de San Francisco, me dio un pellizco a insistir, La vida, la vida, quien lo pensara, que una muerte tan flaca, la vida me castigara, Cierto, quien lo pensara, la vida me castigara, La muerte se fue a bañar, que linda cueca, que linda interpretación, felicitaciones, bonito el rasgueo, todo impecable ad hoc, esas cuecas son melancólicas, era como el romanticismo que había en esa época cuando fueron creadas, yo creo. Trinidad Rivera, ¿en qué etapa de tu vida te encuentras ahora como cantora, como intérprete del canto tradicional chileno? Bueno, primero, seguimos trabajando con Niebla Matinal, que a mí, la verdad, me llena mucho eso, me encanta estar en el grupo, seguir conociendo más tonadas, ¿cierto?, preparando repertorio, y en mi vida, así como solista, de cantora, recién llegando de un tremendo viaje, de una tremenda estadía allá en Curicó, en el primer encuentro de cantora de Chile, conocer a tanta cantora... Contextualicemos un poco esto, ¿por qué nace este Encuentro Nacional de Cantoras? Ah. Esto siempre dice, hay un dicho bien campesino que dice, o bien chileno que dice, no hay mal que por bien no venga. En tiempos de pandemia nace esto, esta cadena, esta aposta de las cantoras, y que se fueron sumando, 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 y hasta llegaron mucho más de 100 cantoras. Y tuvieron la genial idea de hacer un encuentro nacional, y que se realizó en Curicó, en donde tú fuiste invitada, junto a dos cantoras más de acá, de la comuna de Chihuayante. Ahí nace este Encuentro Nacional de Cantoras en Curicó, que fue ahora, poquito, ¿cierto?, el 9 y 10 de octubre. Ahora recién, sí. ¿Cómo fue esa experiencia de estar allá, inserta, en todo este encuentro nacional? No hay palabras para describir lo que uno siente, o lo que por lo menos yo y muchas cantoras sintieron. Es una alegría inmensa, es algo que, como digo, no se puede explicar con palabras, pero era como algo mágico, por lo menos así lo sentí yo. Algo mágico, tanta felicidad de poder conocernos en persona, porque muchas cantoras nos seguíamos unas con otras, nos apoyábamos unas con otras en aquellas transmisiones virtuales, a través de Facebook, y conocernos que de repente te mandan mensajitos, que bien Trini o yo con otras cantoras, y tener esa posibilidad y esa oportunidad que nos ha dado la vida, digo yo, porque de a poquito la pandemia ha ido mermando, y tener esa posibilidad de conocernos en persona, para mí fue grandioso, de verdad que, y que te digan, hoy eras tal cual como yo pensaba que eras, y sacarnos la mascarilla y decir, oh, tú eres la Trini, oh, tú eres esto. Entonces, eso la verdad que fue, pero emocionante, sí. Y yo, la verdad que rescato de ese viaje un gran aprendizaje, un gran aprendizaje de humildad, de sinceridad, de tratar siempre de entregar lo mejor. Sí, debemos considerar que ahí habían verdaderas historias vivientes, juntas con personas que estaban recién comenzando en el canto, tanto como jovencitas, como personas que se atrevían a cantar virtualmente, y ahora presencialmente. Yo creo que las cantoras hicieron un, fue un tremendo evento que hicieron, y tuvimos grandes representantes, muy buenas representantes. ¿Y qué sorpresas te tiene la vida para adelante, según tú? Bueno, seguir en esta agrupación de cantoras, la verdad es que yo vengo con mi corazón llenito, porque el ser elegida dentro de las ciento y tanta, y el ser elegida dentro de 25 cantoras, en firmar la moción para la Cámara del Senado, para que se formalice, perdón, de diputados, se formalice el Día Nacional de la Cantora. Eso es muy relevante, o sea, es un honor, en realidad. Por supuesto que sí. Esta cápsula tiene tiempos limitados. Ha sido un privilegio para Chihuahua Antiacústico, en esta versión, con el canto tradicional. Y te dejamos las cámaras para que te despidas y envíes saludos a quienes estimes conveniente, antes de que nos anuncie y nos interprete tu último tema. Bueno, dar gracias a la Municipalidad, a la Casa de la Cultura, al programa, a ti, Enrique, como animador de este programa, de que nosotras las cantoras y los cantores podamos ser bendecidos con estas invitaciones, de poder entregar nuestro canto, nuestra música. Gracias a la gente que me sigue en las redes, gracias a mi familia, a mis padres principalmente. Sí, debemos mencionar que ellos están aquí acompañándote, porque se permite público acá en esta etapa. Ellos son un apoyo importante en todo esto, porque donde yo ando, andan ellos. Y eso es muy importante. A mis hijos y a toda mi familia. Y, bueno, como digo, a todas las personas que me envían mensajes, que, no sé, o sea, ojalá que no se me quede nadie, pero a todos mis amigos y mis amigas que han estado siempre ahí conmigo. ¿Con qué tema se despide la Trinidad Rivera? Me voy a despedir con un tema que conocí yo a una cantora, tuve el privilegio de conocer a una cantora que ya no está en esta vida, en Santa Juana. Y ella me entregó este tema, que es un tema picarón, y tuve el privilegio de que ella me lo entregara. ¿Cómo se llama ese tema? La viudita. ¿Es una tonada? Sí, es una tonada. ¿Era una viudita pícara o una viudita triste? Una viudita picarona. No estaba para nada triste la viudita. Ya, la viudita, entonces, el último tema que nos entrega Trinidad Rivera. Una viudita lloraba la muerte de su marido, una viudita lloraba la muerte de su marido, y debajito del cáncer tenía el otro escondido, y debajito del cáncer tenía el otro escondido. Las olas se van y vienen y no las puedo alcanzar. Las olas se van y vienen y no las puedo alcanzar. Las olas se van y 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 van. Mario murió. Las olas se van y 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 van su amo, que no se vaya a salir, que entierre bien a su amo, que no se vaya a salir, por Dios quien me lleva al río, por Dios quien me lleva al mar, por Dios quien me lleva al río, por Dios quien me lleva al mar, las olas se van y vienen, y no las puedo alcanzar, las olas se van y vienen, y no las puedo alcanzar. Ya mi marido murió, y el diablo lo está esperando, ya mi marido murió, y el diablo lo está esperando, las patadas que me dio ojo, allá la estará pagando, por Dios quien me lleva al río, por Dios quien me lleva al mar, por Dios quien me lleva al mar, las olas se van y vienen, y no las puedo alcanzar, las olas se van y vienen, y no las puedo alcanzar. El Centro Cultural de Chihuayante, desde la Sala de Artes Escénicas, presentó la segunda temporada de Chihuayante Acústico, un proyecto financiado por Corredor Bio Bio, será hasta la próxima. El Centro Cultural de Chihuayante